¡Wow! Así que láncer lirical Voy a hacer que acabes en un percance mortal En la base, en la instrumental Pura barra mágica es la cárcel de Azkaban ¡A la verga, güey! ¡Qué buena temática, güey! Los ocho compases, güey, a la verga Sí, se pasó de verga Presenciemos Lindo detalle de ponernos los visuales verdes Vertier Lo dijo, güey ¿Puedes vergas? Pues esos visuales eran verdes también ¡Va, va! ¡Todas, todas, todas, todas! ¡Denme flashes! ¡No las flashes! ¡Denme flashes! ¡Denme flashes! ¡Denme flashes! ¡No las flashes! Este hijo de su pinche madre no está haciendo nada, güey, ¿qué pedo? ¿Den verga o qué? ¡Le vale a vergas! ¡Tres, dos, uno! Cada vez que yo rapeo, jamás me ganarán Yo tengo estos tiros pues soy el mejor Soy el sonido más fuerte y luego la muerte Porque soy el silencio del francotirador Llegó láser lirical Improvisar en este instante Con versos muy determinantes Ajá Quieres dispararme, suelta el cañón No vino Sónico para ayudarte Yo voy a rapear en este momento Contra láser lirical en esta era Hoy asesino es esta ramera Pues es el apocalipsis de su vida Y el inicio en mi carrera Un poco salidita esa, ¿no? Un poquitín Sí Qué buena, güey Muy bien, muy bien Con hegemonía, papacito No lo entendiste porque no lees, ¿verdad, tú? Hoy te pateo el ano Y tendrán que buscar tu culo Ubicando un plano cartesiano Muy contundente, ¿no? Sí, muy bien Conchando Lo voy a matar Queda desaparecido No creo que lo vayan a ubicar Muy bien Se pasó de verga, güey Muy fino Lo único que siento que fue el inicio de la mía ¿Hegemonía? Ah, no, no La que era inicio Pero fue la menos correspondiente Pero el resto fue muy bueno, güey ¡Una! 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 Te voy a hacer un préstamo Sé que te da pena Pero acéptalo Por favor, mi hermano Te voy a dar una historia Pa' que tengas un poquito De mi trayectoria Porque tienes mucho flow En tu mochila Tienes muchos cuadernos Tienes mucha buena rima Pero lo que yo tengo Es una próxima Que si te la bebes Te conviertes, madafaka En el maldito de Godzilla Bueno No sé qué va a abrir El paracaídas Me pongo romántico Y te invito para la avenida Por eso Te hablaba yo del préstamo Me pongo romántico Te arranco pétalo Por pedo ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Qué rica, güey! Estamos en Argentina En esta ocasión Pero la estrella está más cerca Esto parece Japón ¡Sí! ¡Guau! ¡Oriente en la formación! ¿Qué? ¡Guau! A la verga, güey Para que veas Que aquí está el teniente El sargento en el evento Así que vente Ya ponte de frente Se la ponte ¡77! ¡Hasta qué sorpresa Que te cae en la mente! ¡Mi hermano, ¿sabes qué yo? Yo tengo una Que te ata Del cuello ¡Bien! No, es que pego Con la versión más floja del Mau, güey ¡Ataque! ¡Muy bien! Te pasó de verga, güey Ataco ellos Ataque que te atacó O sea, yo siento Que quiero hacer Pues lo hizo, güey Como un juego Un juego con la palabra Sí, está jugando Con el Lancer, güey Oye, saludos al señor Diego Que nos acaba de portar dos veces Acaba pasándose de verga Como chingados No, gracias, bebé Te queremos mucho No dice nada Pero te amamos, güey Dos naranjelias así de putazos Sin decir nada Pero te amamos, güey Te amamos, güey Muchas gracias, Diego Te amo, güey Te queremos Ahorita las seguimos leyendo, bandera Pues muy bien los dos, güey Muy bien, güey La neta, sí, muy bien De los pétalos No mames a la verga, güey Muy original Muy rica, muy rica Muy deliciosa Ay, qué pedo, güey Vamos a rapear Porque esto no es realidad virtual Aunque a veces parece que estoy en una computadora Por toda la publicidad que hago La verdad que ya me deben como tres horas Y mi instrumento siempre mejora No es de esos que con el tiempo empeora Yo soy de la facultad En la habilidad dirical Mi rima ya se convirtió en la doctora En el pasado a veces se me atora Y los fantasmas me imploran Que salga a la ciudad Como gotas a estas horas Porque si no El freestyle se evapora Se acerca la hora En que se detona En que se va a borrar Toda la ureola Por eso tengo que transmitir Porque si no Las marcas conmigo Ya no colaboran Yo soy aquella máquina reguladora Que te va a dejar cálculos Como la calculadora Yo soy la primera portada En la revista Ola Porque vas a lamentar Cuando te arranque la ola Es la exigencia Y te la doy toda Esta es mi presencia No lo hago por moda Este es mi régimen Yo soy como Eminem El marguito rap Go de todas ¡Bobas! Bien Una propuesta diferente En la que ha decisido Las tres jornadas lo ha hecho igual O sea, cambia la terminación No, qué propuesta diferente No, o sea, diferente al resto Diferente al resto Sí, está muy bien La neta Pues es muy, 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 muy Freestyle, ¿no? Bueno No se entreguen más Súper tranquilo Y enseñarle este arte En esta selva Por favor, no vayas a adentrarte Que hay leones Que van a buscarte Y son los del barrio Porque te quitan los zapatos Al robarte Conecto los conceptos Súper criminal No voy a discutir La razón es delirical La verdad es que yo rapeo Y mi alimento es rap Y les traje una parte Solo para alimentar Al que quiere escuchar Y educarse De este simple rap Que yo les quiero entregar Que yo no vine a matar Yo vine a rimar Y que mi nombre se purga en lo alto Igualito que el de mi rival Sí, rapeando de esta manera Muy buena Llegué el lirical Y saben que los truenos pegan Una lacra en el verano O en el invierno Aunque aquí hace calor Porque dice que es el infierno Sí, ahi Yo rapeo demasiado bien Desde el 50 hasta el 100 Mi actitud es de un rapero Del top ten Y mi economía también Le reparto una parte De 100 a 100 A 100 Ay, 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 ay Yo despequé Ya yo lo maté Yo llegué temprano Porque rapeé Pero llegué Y eso es lo importante Para usted Rapea ending, papá Le faltó ideas, güey No, ya perdió Rapea ending No, esa era su idea La que dijo, güey Ponte pilas La liga padre Lo hace de nuevo, güey Muy buena el lirical Sí Ese beat suena muy bonito, güey No, no, no Es el Sony, güey Tres Tres Vámonos Vámonos auch Óh ¡No! Percibido. Bien. Muy buena, güey. Cero. Hero. También te roban hasta la cazuela. Te roban la abuela que tienes de Venezuela. Yo soy de México, donde amaneces en la cajuela. Wow. Wow. Así que láncer lirical. Voy a hacer que acabes en un percance mortal. Sí. En la base, en la instrumental. Pura barra mágica es la cárcel de Azkaban. Wow. La verga, güey. Qué buena temática, güey. Muy bien, güey. Los ocho compases, güey. La verga, güey. Sí, se pasó de verga. Debo decir por qué Azkaban no tenía barras realmente. No sé si viste la película, pero no había barras. Es que esos son menos punto cinco, ¿no? Exactamente. Eso lo dijo el Kate Rose Bar. Pero en el bar del freestyle, güey. Es que ese se me hace un cuatrazo, güey, el último. A ver. A mí, a mí, a mí. Es que tú no viste la película, sí. A mí, a mí. Yo soy un pendejo. A mí se me hace un cuatro. Pero tú no viste la película. Mira la construcción, güey. Pero la película. Mira, mira, no. Más para atrás. Es ahí. Es ahí. Así que láncer lirical. Es decir, es ahí, güey. Voy a hacer que acabes en un percance mortal. Sí. En la base, en la instrumental. Pura barra mágica es la cárcel de Azkaban. Sí. Es un patrazo, güey. Sí, está muy bien. Está muy bien. Yo creo que sí le clavo el cuatro, güey. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Puede ser. Es que ya fui juez, güey. Ya eres parte del gremio, güey. Ya eres parte del gremio, güey. ¿Pusiste algún cuatro? Como tres. No, no, no. Un cuatro. No, un cuatro, güey. No, güey. Ningún, no. Sí, yo creo que hiciste un cuatro de no sé por qué, güey. ¿Y un 2.5? Creo que tampoco. ¿Y un 2.5? Creo que tampoco. No, creo que sí puso un 2.5. No, no, no. 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 Hay elecciones presidenciales. Y muchas veces en las instrumentales. Hay muchos que luchan por las causas sociales. Pero después de un tiempo ya no salen. Hay muchos que gritan la revolución. Muchos son ambientalistas de ocasión. Solo para cuando llega la elección. Pero cuando les das el voto se olvidan de esa ocasión. Se olvidan de su ocasión. Se olvidan de su ocasión. Yo no te vengo a mentir como la oposición. Porque esta es elección presidencial. ¿Se acuerdan de la 2018 en la internacional? Me acuerdo, me acuerdo. No, yo lo recuerdo, me acuerdo. Sí. Pero no me hicieron caso. No importa, ahorita lo paso. ¿Quién cree que gano? ¡Levanten el brazo! ¡Cállate! ¡Levanten el brazo en esta zona! Lo hizo todo el mundo, lo hizo todas las personas. Él hizo una elección contra vos, pero perdió en persona. Eso quiere decir que la democracia funciona. Sí. ¡Bien! ¡Bien él, hijo de puta! Es muy malo y incoherente. Él es que asesino asesina a la gente. Entonces, hazme un favor y asesina a mi presidente. ¡Bien! Es el mínimo tres, ¿no? Riquísima. Es un punto cinco. Puede ser. Porque es una elección lírica. ¡Bien, güey! Muy bien, hijo de puta, cabrón. Todos díganme que sí. Yo ya puedo votar aquí. Pregúntenle a los que están ahí, que ya tengo mi DNI. ¡Bien, cabrón! ¡Bien! Muy fuerte, cabrón. Muy cerda, ¿no, güey? Muy marranota, güey. Sí, güey. Muy asquerosa, güey. Muy estúpida, güey. Muy pendeja. Muy ignorante. Muy asoleada. Muy venezolana. Muy pobre. Muy sin papel higiene. Ya, ya, ya. Todo bien. Me parece la versión menos contundente de Lancel en mucho tiempo. Se están pasando de verga, güey. Sí, güey. Qué gran batalla, la neta. Siento que la gente no necesitando el ruido que merecerían. Es que no hay micrófonos que están, bro. Ajá. A lo mejor está pasando como acá. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Llego! ¡No! ¡Ah, qué gran! El no va a ganarme a mí por ningún lado. Del esto solamente es, oh, solamente es un tarado. Yo soy el deporte. Y él está así libilizado. Se me fue, pero es normal. Porque al final, cuando yo rapeo lo hago sobre las pistas. Él hace freestyle, pero es un deportista. Y dentro de este push line, soy un artista del freestyle. ¿Puede pausas? ¿Seguiste al modo tirando patatas atrás? A ver. A ver... Cuando yo rapeo, lo hago sobre la pista. Él hace freestyle, pero es un deportista. Y dentro de este pulsar, soy un artista del freestyle. Nada mal. Es un artista del freestyle. Yo también hago artes, pero marciales mixtas. ¡Oh! A la verga, güey. No. Con la versión más contundente, mago. Soy deporte porque también alimento el cuerpo. Pero soy arte en este momento. Busca tu salvador, Dalí. Porque voy a derretir el tiempo. Ajá. Muy bien, güey. Me gusta. Ok. Yo soy un marco, un marco con hardcore. Soy como un narco, pero con arco cuando vengo para ti. A la verga, güey. Voy a darte un putazo con estos brazos. Y hago un cuadro de Picasso con manos de Mojave Dalí. No, 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 no. Hijo de su pinche madre. No mames, a la verga, güey. Soy como Checo Pérez. Te observo en el hueco para que te operes. Y hago arte, lo regalo para todos ustedes. ¡Ya, mira! Lo mato, lo pico y se me queda chico. Grabo varios ángulos y así es que se lo explico. Porque ha llegado su fin. Esta es una película de Stephen King dirigida por el Alfred Hitchcock. ¿Qué puedo decirle a este cabrón? Yo soy el arte, el arte de la improvisación. Muy verde. Está muy verde. Muy verde. El que diga que no esté equivocado, que venga y le doy educación. Yo soy el arte de matarte. Yo soy el arte de insultarte. El arte de dejarte. Ah, soy el deporte, deporte elegante. Soy el que hace un corte como el DJ al instante. Bien, güey. Muy bien, cabrón. Muy bien, güey. Muy bien, güey. Para darle pulsa al fin. Porque cuando asesino te cruza te quedas en rim. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Habla, cabrón! Muy pasaditos, la verga, la neta. Qué buena batalla, güey. Están mamando, güey. Pensé que era la peor batalla de la historia porque como la escribían en redes. O sea, la verga, güey. Creo que... Está muy verga, la neta. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Que... Se me hace putiza de parte de Lancer por ese pedo de que la barra del MAU pues no tiene sentido, güey. Claro, güey. O sea... Yo no cabí los barrotes, güey. Yo jamás. Jamás. Nunca. O sea, si hubiera barrotes, es réplica. Sí, claro. Pero no. Es de Lancer. No había nadie vendiendo cocas, patas… No había barrotes, güey. ¿Quién empieza? Mau. Sí. No había barrotes, no había barrotes. Acabamos. ¡No! No, 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 no. Uh. Uh. Vos solo quieres ver cómo lo mato pa' deleite de los argentinos. ¡Sí! Bien. ¿Otra más del asesino? Sí. ¿También te cae mal? Pero si él es muy buen niño. La verdad que lo metieron solo de relleno porque en México existen 300 que son aún más buenos. ¡Bien! Muy bien, güey. De tantos idiomas. Decidió hablar la verdad. La verdad. Mira, Mala Pá, mira, Mala Pá, mira, Mala Pá, mira, Mala Pá, mira, Mala Pá. Oye, ese video está rico, güey. ¡Uno! Dice que él es el malo. ¡Uh! Que viene a ganarse que le dio la mano igualito un hermano. Ajá. Que cree que me gana con ese que estilo que es súper insano. Ajá. Si soy tan bueno rapeando que la única forma en que me vuelva malo rapeando es que me vuelva un villano, por favor. Este rapero no puede hacerlo contra que los besos. Cuando yo rapeo le suelto los versos porque tengo freestyle que sale en exceso. Con la pista todo el tiempo tengo sexo. Hablo de mi país y de eso. Oye, es como mi moneda cae por su propio peso. Bueno. Todo un patrón, güey. Si acabo, para quien quiera hablar de mi nación. Desgraciado, este rapero es un zarado. Esto no es contra mi gente, que se encuentra en todos lados. No lucho contra mi gente, me encontraré en su costado. Bien. Por favor, señor, usted no es un asesino para nada. Yo te voy a matar tu día a la grata porque aquí improvisando. Tú nunca estás listo. ¡Vámonos, la merga! Rapeando es malo, yo insisto. Yo siempre aquí me resisto. Es un asesino y a los asesinos que en Argentina lo colgan desde los beliscos. ¡Soy una lacra! Bien. Desde el impacto, los versos salen directamente de Caracas. No puede que hacerlo porque el láser este lo aplaca. Me sabe a caca. Me sabe a caca. No es indestructible. Acapella me dijo que podía hacerlo y vine a defender su aca. Bien, la verga, güey. Señor, si usted no es bueno dentro de la improvisación, asesino es imposible. Eso me dijo un señor, pero Valentín Oliva luego me dijo que no. ¡Vamos! Güey, creo que el láser no se aventó un minuto así aquí en México. No. O sea. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cambia? ¿Tú le darías un beso negro al láser? ¡Y las manos arriba! ¿Por cuánto, Inés? Dijo que les había caca, güey. Ah, bueno. Pero ponle pausa. ¿Cómo los ven? Eh... Te están pasando de verga, ¿no? Mucho, güey. Creo que cada quien tiene su propuesta diferente. O sea, láser obviamente cuida mucho del rapeo. Sí, ya metió un verga de variaciones, güey. Sí, güey. Oye, respondió como tres, ¿no? ¿Cuántas? Como tres. Entre tres y cuatro. Sí, mon. Muy bien, güey. Y el mago como que es más técnico, pero no sé cómo definirlo, güey. Como cuando hace lo de... Cuando metió la estructura de... Te doy putazos con brazos de Mohamed Dalí. Mohamed Dalí. Sí. Nada, creo. A mí me gusta cómo le da poder a un patrón haciendo cosas, güey. Sí, mon. O sea, por ejemplo, cuando le dice llenó otro lenguaje. Sí. Y si nada más dijera, yo nací en el mic. Pero no, empieza a dar vueltas de que yo nací en el mic. También cuando... Y puede decir internet, pero marca el net. Eso está bien verga, güey. Cuando el vato le da performance a empezar como a... O sea, como que tu ojo se va a... ¿Qué está haciendo este güey? Aguarte en la pista. Marciales mix, ¿sabes? Como que le da fuerza a sus patrones con mímica también un chingo, güey. Y siento que ayuda un putazo, güey. Una verga, neta. O sea, te las venden muy bien, güey. Sí, sí. Parece punk. ¿Por qué le compran? Estoy un verga. Verga soto, tóte. Ahí, güey. 3, 2, 1. Ah, este rapero en mis líneas hoy está perdida. Son líricas que pegan de forma consecutiva. Hoy el láncer se activa. Él es asesino y yo soy un doctor. Al contrario de él, cargo la vida. Yo voy con todo para todos lados. Él es asesino. Está endemoniado. Él saca los cuernos. Se cree pasado. Lo mismo hizo el Papu. Y ya saben qué ha pasado. ¡Ah! 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 Este rapero es de Caracas. Porque de esa forma me ataca. Estoy viendo que yo estoy sustituyendo al Papu y él sustituyendo al Catra. Es fácilmente la equiparación del nivel que suena súper genial. La mano arriba porque no tengo rival. Pégueme un grito si quieren al láser internacional. ¡Ah! Muy tarde. Este es un desgraciado. Y en su país me pusieron con este tarado porque creían que iba a perder. Eso quiere decir que eso estaba arreglado. ¿Cómo? ¿Otra vez? Digo, ¿qué? Para que le suelte estas improvisaciones. En México me podía ganar. Pero aquí no. En Argentina hay igualdad de condiciones. La neta lo está haciendo exageradamente bien, güey. El zone, sí, güey. También. El MVP del día, güey. ¿Por qué no tenemos un...? Un MKS. Sí. Sí. ¿Qué pedo, Cerco? ¿Qué pedo, Palma? ¿Qué pedo, Cerco? Iba a estar arreglado. Aquí en Argentina no hubiera pasado. Pudo. Pero si en Perú, también te he enfrentado. Ya está comprobado que eres mierda en todos lados. ¡Fex! ¡Fex! Es la que estaba diciendo, ¿no? ¿Cuál? Su batalla. No, 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 no. Si a ella no le importa, por favor, aquí yo te lo hago corta. Para ganar, tú ya sabes la manera. Cuando no tengas argumentos, saca tu bandera. ¡Dámela! ¡No! Y que empiece la jornada, que sea en invierno o en la primavera. ¡Venga más! Hermano, por favor, si te guías de acapella, pregúntale quién es el mejor. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Oye, pero... ¡Tiempo! Gracias, Lanzer. Las que respondió fueron del primer minuto, ¿no? Que está viviendo la plata, se lo prometimos que iba a ser histórico. Es que lo que pasa es que él es un artista, güey. Él no está buscando los puntitos de una tabla. Se lleva los puntos de artista. Bueno, no me acuerdo. O sea, me acuerdo de la del disco, sí. O sea, la de la voz. La de voz también, ¿no? La de voz también. Según yo no mencionaba voz en el segundo patrón. Digo, minuto. Pero quién sabe, ¿no? Igual frente de respuesta. ¡Silencio! 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 Igual lo que sí, me gustaría recalcar. Sí. Es que creo que por el estilo de los beats, en los minutos como largos, haciendo patrones, como que lo que entregó Lanzer sí está como más... Contestable. Como disfrutable, por así decirlo. No disfrutas con Asesino. O sea, sí disfruto. Con Sonico no disfrutas. ¿Qué? No, pues qué preguntes. No, o sea, me refiero a que como que en cuestiones melódicas, el Lanzer obviamente tiene un vergazo flow. Y siento que si me preguntas a mí, siento que en los minutos sí lució más Lanzer que Asesino. Ok. Si me preguntas a mí, yo soy un pendejo. Sí, te la compro, te la compro. Y aparte siento que tuvo más variaciones de flow como... Yo la única parte donde he visto más arriba a Lanzer, creo que podría ser el Easy Mode. Creo que el vergazo de Easy Mode lo metió Mau, con el del pétalo. Sí, bueno. Que le abre el pétalo. Pero el Lanzer se me hizo muy contundente, muy rico, güey. Y en las temáticas, güey. Las temáticas. Porque creo que la primera de criminal de Lanzer, ese fue rica, güey. Sí. Y luego el Mau. Y luego la de la elección. ¿Dónde metió la de Skaban? Ahí, ¿no? Ajá, el Mau. Se pasó de verga, güey. Y luego, o sea, comparo como las temáticas primeras de cada uno, me gustó un poco más la de Lanzer, que la de Mau de elecciones presidenciales. Sí, también. Pero nada más en esas dos partes, güey. Sí, el asesino. Yo creo que Mau, güey. Sí. O sea, en los minutos para mí me gustó más el asesino. Sí, porque es mexicano, güey. Yo soy venezolano. O sea, a mí me gustó más Lanzer, pero sí creo que lo de Mau apuntó más, la neta. O sea, porque los flows de Lanzer son de que, ah, pues dos puntos, ¿no? Ah, claro. Y ya, te vas a la verga. O sea, sí siento que Mau, a nivel como contundencia, clavó vergasos como muy fuerte, güey. La neta, güey. O sea, y eso es algo que es bien sabido. Él mismo lo dijo, güey. Que viene de un puto rodaje, güey. Viene de la batalla con el disaster. Y aún así se está sacando el pito, güey. Y aún así. Y aún así. We got it. We got it. What do you want to do, papá? What do you want to do, papá? Y lo que amo más es que la gente de toda Argentina esté dando buen nivel. Es muy potente. MP. Y yo soy papo, porque pongo las cartas sobre la mesa y te gané. Porque sí. Él tiene las cartas sobre la mesa. Santa's flow. Pero se preparó una rima y tiene una carta bajo la manga. ¿Por qué no nos enseñas esa? No. No entiendo la intención con la que esa rima me tiraste. No sé si fue improvisación o algo que le sobró contra el disaster. No, yo cuando estaba viendo dije, no, la cagaste. Lo que me sobró contra el disaster. Veamos. En inglés o en español. How are you? No. How are you? No. La verga. En disaster, la verdad, la cagaste a mencionarlo. Porque ayer ya lo maté y ahora vengo a provocarlo. Bien. Bien. Ayer mató al desastre y vino a provocarlo hoy. Pero el desastre es en Miami. Mírame, yo soy el que estoy. Si no tiene la fuerza para mirar un oponente a los ojos, entonces por qué lo veo que se ríe cuando se viene de nojo. ¿Por qué? ¿Por qué se ríe cuando me avienta sus mecos? No sé por qué, yo siento que el... No, pero ¿qué dijo? ¿Por qué se ríe cuando se viene? A ver, mira. Pues eso, ¿no? A ver. ¿Veo que se ríe cuando se viene de nojo? Cuando se viene de nojo. A ver, cuando el mago... ¡Ah! ¡Puta madre, Lancer! ¡Ah! Dijo de tu puta madre. Él lo termina y... O sea, pero mira la cara del Lancer. Como que él sabe que se raro, ¿no? Sí, sí, creo que sí. ¿Qué pego por qué? Yo algo que dije mucho a la gente que me preguntaba es que siento que el... Que cuando empezó el Deluxe, siento que le quitaron al Lancer el chip de batalla. O sea, siento que se terminó el minuto y como que se apagó, güey. Siento que nunca he sido como top en 4x4. No sé, pero como que no me gustó, la verdad. Veamos. Fuerza, es que no... Ya la habías visto, güey. Y algo de veces, güey. Qué mama, güey. ¿Qué dijo? Tenga la fuerza, es que no... Porque lo veo que se ríe cuando se viene de nojo. Yo no es que no tenga la fuerza, es que no tengo la destreza. Muy bien, eso. Ya se ha oído que iba a decir, vale verga, pero... ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. Mente nunca bosteza y no cesa. Se sabrá de tu cabeza cuando te ponga arriba del coyote de Ciudad Nesa. Huelga mi cabeza en el coyote de Ciudad Nesa. Pero antes de eso te gano, voy a cumplir la promesa. ¿Por qué quiere colgar mi cabeza en la ciudad donde él vive, en su lugar? Es porque quiere matarme después de esto, porque va a ser una mancha en su historial. ¡Arriba la planta! ¡Manos arriba de la pala! ¡Ey, ey! ¡Manos arriba de la planta! ¡Tipos de Vito no están bichos! Sí, güey. ¿Por qué no ponemos mucho? ¡Uno! ¡Ey! Un desastre del historial de Mauricio. Y yo hago un desastre como cuando gritan... O sea, se me hace bien. O sea, se me hace bien pa' un easy, pa' un hard. Pero para donde look de que tú y yo... Es un putazote, sí. A muerte, güey. Es como... O sea, no es de que... Pero sí está cool. Lo prefiero antes que... No soy un desastre, yo estoy ordenado, malnacido. Rapeando de un modo super aguerrido. Él no es indestructible, yo ya lo he destruido. Es el muro de Berlín, torres más grandes han caído. Hermano, ya lo topas, yo soy el muro de Berlín porque hasta puedo dividir Europa. Nota, ¿por qué sabes que ya te van? Yo vengo en la Toyota al estilo del alemán. ¿Por qué? Este es malo este hermano, es porque lo divide a la mitad. Porque la mitad piensa que es malo. Él cree que me está ganando en este momento. Solo es una carencia para revelar su argumento. Mitad y mitad, yo lo siento que cuando llego al evento los parto en tiempos completos como el mar. A Moisés el evento, no los parto de la mitad. Hoy te lo vas a tragar completo. No me lo voy a tragar completo de miles. Él está pendiente de tragarme el chile. Maldita sea los giles que creen que disparan balas mientras se voltean y las cargo y le lanzo cuatro misiles. Él me manda cuatro misiles. ¿Pero por qué no fuiste internacional en Chile? Mi hermano, a ti nadie te respalda. Hasta tu patrocinador te puso el cuchillo en la espalda. En Chile no pude participar. En Chile no pude participar. Porque yo fui a México a la Red Bull a rapear. Pero como soy extranjero, no me dejaron ganar. Así me acordé que no dejó ganar. Porque le pusieron de tema música regional. Entonces mi hermano, si no quieres que sea así, lárgate y compite en tu propio país. Yo me puedo ir a rapear para mi país. Pero cuando hayan oportunidades ahí, ¿qué es lo que está diciendo? Yo estoy creando oportunidades. Eso es este momento. Si tú creas muchas oportunidades. Sabemos de tu nombre en las publicidades. Mi hermano, eres para todas las edades. Pero esas publicaciones, ¿cuándo salen? ¿Cuáles publicaciones? De los discos del lirical. Que la gente lo quiere escuchar por ahí. Él saca un disco y nadie lo escucha aquí. Su talento musical es una isla guaraní. ¡Tiempo! Muy rico, güey. No lo entendí. Muy rico. Muy argentinesca, ¿no? No, es que es guaraní. Guaraní es de Paraguay. No, guaraní es de... Guaraní es de... El príncipe guaraní, así le decían a Cardoso y es de Paraguay. Sí. Pero no sé qué es una isla guaraní. Es una isla de Paraguay. Es que no es Paraguay. Es para guaranís. Ay, qué pedo, güey. Estuvo bien. Que acabo de ir. Pues qué, qué pedo, güey. Estuvo muy verga, ¿no? Estuvo muy cabrona, güey. Estuvo muy cabrona, la verdad. Pero yo sigo sintiendo eso que... ¿Como la réplica o qué? O sea, no, 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 que en... Sí, es tu madre. Que en el... ¿Qué no es réplica? ¿De quién es? De la MAU, directo. O sea, que en el deluxe, siento que le pusieron el... O sea, siento que el Lancer está on y le pusieron off. Ah, bueno, sí, puede ser. O sea, no sé, de verdad como que se le fue el pedo muy cabrón de cómo venía rapeando, ¿sabes? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. O sea, creo que le pasó un efecto parecido al... Al... Herpes. No, 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 a otras batallas que se han dado. Ajá. Donde como que un güey tiene la posibilidad de ganar. Ah, y luego ya... Y luego como que... ¿Qué le hiciste al Juni Beltrán y al Garza, bro? Eh... Sí, estuvo muy cabrona, la verdad. Este... Entiendo las réplicas que dieron. Entiendo... ¿Los asesinos? Estuvo muy verga, la verdad. En general estuvo muy verga. Qué rico. Qué rico.